Pero en sí está avanzando rápido la cola. Es decir, no tiene ninguna complicación en la... no. Información en vivo desde Breña. Nos encontramos en los exteriores de la sede de Migraciones, donde la cola para la expedición de pasaportes no se encuentra tan extensa como si se registraba en horas de la mañana. Hay que precisar que la atención para la entrega de pasaporte se ha modificado para las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Esto en el marco de la marcha blanca para la entrega de pasaportes para aquellos que realizaron el pago de derecho al documento en el 2018, 2019, 2020 y 2021. Hay que precisar que este cronograma se encuentra en las redes sociales y también en la página de Migraciones para aquellos que requieran justamente de este documento y realizaron el pago en estos años. En estos momentos se encuentra justamente en el rango de aquellos que pagaron el derecho al pasaporte en el 2018, que va desde el 16 de mayo al 20 de mayo. Vamos a preguntar aquí a las señoras a ver cuánto tiempo tienen esperando. Señora, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo esperando usted en la colita? Yo estoy esperando porque mi familiar no llegaba, pero en sí está avanzando rápido la cola. Es decir, no tiene ninguna complicación en la... No. ¿Tiene todos los documentos para poder ingresar? Sí, así es. ¿Tiene usted cita o es parte de aquellos que pagaron en el 2018? No, no, no. Tengo cita. ¿Por emergencia está viajando? Emergencia, sí, emergencia. Muy bien, estamos hablando del pasaporte de emergencia que es entregado en un plazo de 48 horas antes del vuelo. Hay que tener presente esta información porque hemos visto a varios pasajeros que han venido con 4 o 5 días de anticipación y evidentemente no los han atendido. Información en vivo para Éxitos en Clima 95.5.